¡El instituto! ¡Queremos el instituto! ¡Queremos el instituto! ¡Queremos el instituto! ¡Esta gente! ¡Acompañen! ¡Queremos el instituto! ¡Necesitamos ese instituto! ¡Bravo! ¡Arriba, arriba! Gracias, colegas, a todos. Gracias, pueden nombrar a todos los que acompañan acá. Gracias a la renovación, gracias a Oscar Herrera Aguilar. Muchísimas gracias por todo el apoyo de la vicegobernación.